¡Vamos, chino! ¡Hola! ¡Wow, chino! ¡Ahí va bien! ¡Pasamos! ¡Bájame mi camisa, gordo! Ya, pues, es... ...tenemos que romper récords. Cada año, bajamos más temprano. ¡Bájame el récord! ¡Vámonos para abajo y gordo! ¡Vámonos para abajo y gordo! ¡Salle el gordo! ¡No puede echar un puestón! ¡Tienes que destronarlo todo el último tiempo! ¡Origo esto! ¡Jajaja! ¡A ver si se derrumba el cerro! ¡En tu mano ahí! ¡Préndelo! ¡Ven, ven a agarrarlo! ¡Ya hace caso! ¡Puedes tirar! Voy a agarrar aquí a la rama, pendejo ahí. ¡Jajaja! ¡Para abajo esto! ¡Para abajo esto! ¡Para abajo de aquí! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo esta la rama! ¡Ahora ya! ¿Aquí está otro o ya no? Lleva uno a Lalito, ¡venga! Para ir por la maña, ahora que yo voy a ir por la maña Lleva uno a la maña Lleva uno a la maña Como un maguey esto A que juegue la maña ¿Qué es eso ahí? Cuando no vas a casa aquí, no vas a ir así Lleva uno a la maña